Aleluya, Aleluya El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo El que lo encuentra lo vuelve a esconder Y lleno de alegría va y vende cuanto tiene y compra aquel campo El reino de los cielos se parece también a un comerciante En perlas finas Que al encontrar una perla muy valiosa Va y vende cuanto tiene y la compra Palabra del Señor Bueno ya saben me quedo aquí Porque si me voy para allá Pierdo la noción del tiempo Leí la opción del Evangelio corta Los animo a que busquen la larga La que es un poco más prolongada Y la lean de tarea No quise hacer eso para mantener el tema más conciso En las últimas tres semanas hemos venido escuchando parábolas A esto le llamamos el discurso de las parábolas Hace un par de semanas hablamos de las semillas Que el granjero siembra en el camino en buena tierra En mala tierra Escuchamos algo que nos enseñaba sobre el reino de Dios La semana pasada hablamos sobre el trigo y la cizaña Recuerden como también el trigo y la cizaña Esta semana escuchamos dos palabras Dos parábolas Cortitas Pero que se complementan De una manera hermosa Nos hablan de dos cosas Que tanto deseo a Dios Nosotros Y que tanto Dios Te desea Que tanto deseamos nosotros a Dios Que tanto Él nos desea a nosotros La primera nos habla De aquel que encuentra un tesoro enterrado Y para poder apropiarse De él Tiene que renunciar A otros Mini tesoros Y tú Vamos a empezar Profundo Ya te diste cuenta Del tesoro Que es Dios De lo inmenso De la riqueza De ese tesoro Si aún no te has dado cuenta Te lo voy a describir Cuáles son las características De encontrar El tesoro Que es Dios Paz Gozo Sabiduría Escuchábamos en la primera lectura El pasaje Sobre el Rey Salomón Una literatura Que nos habla De un sueño Que Él tiene Y en ese sueño Un encuentro con Dios Y Él le pide a Dios En ese sueño Que le concedas Sabiduría De corazón Para distinguir Entre el bien y el mal ¿Qué hizo Dios? Le concedió La sabiduría Y la riqueza Y el poder Y la gloria Ese es Dios No solo nos da Lo que pedimos De corazón Pero se rebosa En bondad En caridad No escatima En darte Lo que necesitas Ese tesoro Que es Dios Te da seguridad De que todo lo que Este sucediendo En este momento En tu vida Es para tu bien En la carta de San Pablo En la segunda escritura Escuchamos Ya sabemos Que todo Contribuye Para bien De los que aman A Dios Todo No dice esto Y esto si Y esto no Todo Estás teniendo Un buen Momento En tu vida En tu cadera En tu vida En tu estado de vida Contribuye A tu bien Quizás El momento No es tan bueno Hay algo de oscuridad Hay obstáculos Contribuye Para tu bien Porque Dios Te ama Ese es el tesoro De Dios Como testimonio Personal Muy breve Yo les aseguro Que amo a mis dos Y los que me conocen Saben Que amo a mis dos Y amo mis tesoros Mis dos hijas Pero el tesoro Más grande Que he podido Encontrar En mi vida Es Dios Solo Él Me ha dado Paz en la tormenta Alivia Las cargas Tranquilidad En medio De cualquier crisis Y poder disfrutar Y poder disfrutar Ese tesoro Con mis tesoros Es realmente Lo que da valor A mi vida Así como Él Encontró Encontró el tesoro La parábola Tuvo que desecharse De otros tesoritos Para adquirir El verdadero tesoro ¿Qué estás dispuesto A dejar tú? ¿Qué atesoras? ¿Qué estás atesorando Ahora? ¿Qué estás dispuesto A dejar Para adquirir El tesoro Que es Dios? ¿Estás dispuesto A dejar O dispuesta A dejar Placeres Desordenados? ¿Vicios? Y cuando me refiero A vicios No solo hablo De la cola Y la droga Cualquier cosa Que sea opuesta A una virtud Es finis Orgullo Arrogancia Mentiras Envidias Recores A veces Apesoramos eso Cada uno Tenemos Que poder Dejar Atrás Esos tesoros En búsqueda De la adquisición Del tesoro Verdadero Que es Dios Para los que Somos casados O tenemos Una pareja Y que hemos Estado enamorados Podemos entender eso Porque para conquistar Aquella mujer O aquel hombre Que lo veíamos Como un tesoro Dejamos Otras cosas Atrás Que se iban A interponer En nuestra adquisición En nuestro Caminar Hacia eso Que atesoramos Que es nuestra pareja El complemento A esta parábola Es La segunda parábola Que nos enseña El deseo Que tiene Dios Por ti Ya hablamos Del deseo Que debemos De buscar Para el tesoro Que es Dios Pero ahora La segunda parábola Nos muestra Como Dios Te valora A ti Como ve Que tú eres Un tesoro Él te considera La perla Más preciada Y lo da Todo Lo dio Todo Para tenerte Dice la escritura Juan 3 16 Todo deberíamos De saber Que se está De memoria Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que ha dado A su Hijo Un género Para que todo Aquel que cree En Él No se pierda Más tenga Vida eterna Cuanto Cómo Qué valor Tiene Dios A tu vida Mira el precio Que pagó Por tu vida Dios se hizo Hombre Y pagó Nuestro precio Nuestro valor Con su sangre Quiero que recuerdes Esto Toda tu vida Y específicamente Quiero como Enfocarme En los jóvenes Aquellos que en este Momento Están Buscando Su Posición En este mundo Aquellos que están Buscando Su llamado Aquellos que están Buscando Su pareja Tú Vales mucho Es más Tú Vales mucho 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 Tú eres Un tesoro Para Dios Nunca Debes Que nada Ni nadie Te desvaluice No te dejes Usar No te dejes Humillar Date Tu valor Si tu novio Te valora Te espera Si tu novia Te valora No te Desprese Si tus amigos Te valoran No te pedirán Que uses Drogas O alcohol Si tu jefe Te valora No te pedirán Que mientas Ni que engañes Si tú Supieras Tu valor Si reconoces Ese valor Desaparecerán Pensamientos Negativos Pensarán Desaparecerán Pensamientos De qué Por qué Quiero Represión Que La vida No vale No pensarás Que eres Menos Que nadie Dios no mira Si eres documentado Si eres rico Si eres pobre Si eres blanco Si eres negro Vales Lo mismo No Te devalúes Así es Tú Marta María Rosa Miguel Juan Eres la perla Más preciosa No necesitamos Miles de seguidores En Instagram Ni miles de likes En YouTube Ya tenemos Lo que necesitamos Para ser felices Que es El amor De Dios Espero que esta semana Lleves esto En tu mente Dios Que ese más grande tesoro Cree Que tú Eres lo más valioso Ánimo Dios te ama Y te desea Con todo su corazón Desea También Y en oración Pídele Sabin Para poder Escogerle Constantemente Por encima De todos Aquellos Tesoros Falsos Que nos rodean Amén